Use esta mascarilla y elimine las arrugas profundas en el cuello, y consigue una piel suave. Mascarillas de aguacate para nutrir y cuidar el rostro. Las mascarillas de aguacate para el rostro demuestran que el aguacate es más que un alimento nutritivo. Gracias a que posee vitamina A, C, E, proteínas, hierro y potasio, resulta un aliado para la piel y sus diversas necesidades. Si quieres eliminar arrugas en el cuello, y tener piel joven, suave en el cuello sin necesidad de pagar por productos costosos, aplica esta mascarilla. Es muy fácil de hacer mediante el uso de ingredientes ya en tu nevera. Incluso elimina las arrugas profundas que son más difíciles de eliminar en el cuello, lo que hace que la piel del cuello esté libre de arrugas y de aspecto juvenil. Desde tratamientos para el cabello, mascarillas faciales, y exfoliantes corporales, hasta ingrediente estrella para luchar contra la antiestética celulitis. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde que país ves mis videos. Para enviarte un saludo, y agradecerte por pertenecer a este canal. Y saber desde donde nos brinda tu apoyo. La capacidad antioxidante de la vitamina y el poder humectante del aceite de aguacate son las dos propiedades que hacen que las mascarillas a base de este fruto sean un excelente tratamiento anti-edad. En el día de hoy, te traemos varias mascarillas para las arrugas, hidratante y exfoliante para que tu rostro se vea mucho más radiante y más joven. Mascarilla número 1 Nutrir el rostro Mezcla medio aguacate maduro, tritura hasta formar una pasta, con una cucharada de aceite de oliva, y una de miel. Aplica en el rostro limpio y deja actuar 30 minutos. Retira con agua templada. Tendrás una mascarilla hidratante y nutritiva de sorprendentes resultados. Mascarilla número 2 Para proporcionar elasticidad a la piel y combatir las pequeñas arruguitas faciales, extiende la siguiente mascarilla 20 minutos en tu rostro, apta también para cutis graso, o con problemas de acné. Medio aguacate, más una cucharada de zumo de limón, y la clara de un huevo batida. Retira con agua templada. Mascarilla número 3 Si necesitas máxima hidratación pero una nutrición más ligera, esta mascarilla es perfecta para ti. Escoge un aguacate bien maduro y extrae su pulpa, luego machácalo hasta conseguir un puré. A continuación, disuelve una cucharada de miel en dos cucharadas de agua caliente. Añade el aguacate molido. Es el momento de aplicar la mezcla sobre el rostro, evitando ojos y boca, y dejar actuar 15 minutos. El último paso es enjuagarte la cara con abundante agua tibia y no dejar rastro de la mascarilla. Así, que si quieres saber mucho más de esta receta, dale me gusta al video, y escribe hola, o gracias en los comentarios más abajo, para saber que viste el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Mascarilla Número 4 Si lo que quieres es un sencillo y eficaz exfoliante, puedes hacerlo de la siguiente manera. Tritura la semilla, o rallada. Si prefieres puedes dejar secar los pedazos unos días, y vuelve a triturarlos. Seco resultará más fácil. Añade a un recipiente dos cucharadas de semillas de aguacate, unas con tres cápsula de vitamina E. En caso de no tener vitamina E, puedes utilizar aceite de almendras, y una cucharada de yogur natural. Remueve bien, y luego aplica en tu rostro. Se aplica sobre la piel y se deja actuar por 25 minutos. Retirar con agua tibia. Los principales beneficios que aporta el aguacate a la piel son. Elimina las células muertas. Actúa contra las impurezas y el acné. Nutre y purifica. Reduce las señales de envejecimiento por su poder antioxidante. Facilita la producción de colágeno necesario para mantener la elasticidad de la piel. Los diferentes tipos de piel encuentran soluciones caseras y saludables en el aguacate. Si te ha gustado el video pues, no te olvides de compartir el video, y deja el emoji de una fruta. A continuación, te dejaremos algunos videos que les pueden interesar. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!